miren llegamos al siguiente destino es una fábrica de kasuri que empezó inicialmente para darle trabajo a las madres solteras y empezaron con dos personas y ya tienen 45 y le venden estos trabajos los productos que ellos hacen alrededor del mundo y apoya mucho a las mujeres les dan salario y ayudan a sus familias entonces está súper bueno y ahora vamos a probar el plato aquí debemos de procesar el plato con agua y talc y luego después de mezclar el plato con agua y talc y luego tenemos que limpiar las bellezas dentro del plato y luego de ahí vamos a despegar el plato de agua, por eso se viene de plato con un plato de plato. Y luego de ahí vamos a despegar el plato porque queremos todos estos los mismos. Luego después despegar el plato, se empiezan los plato. Interesante. Ya. Luego, después de mezclarlos, tenemos que mezclarlos. Ponemoslos en el sol para secar. Para secar. ¿Cuánto dura? Un a dos días. ¿Un a dos días? Ya. Y luego, ponemos dentro de los kilones y los mezclamos. Luego, después de los mezclamos, por 8 horas, 10-60 celsius. Luego, el color de la playa se cambia. Oh, se cambia. Entonces, va de esto a esto. Sí. Ah, miren. Pasa de esto a esto, parece que se secunda en el sol. Luego, luego, empezamos a pintar. Usted ve algo de pintura. Bueno, estamos aquí haciendo un safari. En nuestro propio carro. Pero resulta que de todos los días que hicimos, es el día en el que está cayendo un palo de agua. Y no nos regresa nuestra platica. Miren, vemos una jirafa súper cerca. Miren, miren, miren. ¡Oh, Dios mío! ¡Mira! ¡Wow! ¡Qué grande! ¡Oh, Dios mío! Esto está increíble. ¡Wow! ¡Qué grande! ¡Oh, mira! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Hay ocho jirafas! ¡Miren! ¡Hemos visto como 12 jirafas! ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren cómo corren! ¡Miren! ¡Miren cómo corren! ¡Wow! ¡Es chiquita! ¡Esa es una bebecita! ¡Uy! ¡Qué lindo corren! ¡Miren! 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 Miren chicos. La jirafa nos está viendo a los ojos. Está ahí paradita a ver qué va a suceder. Up road. ¡Wow! ¡Qué grande! ¡No se ve nada! ¡Qué grande! Bueno, tenemos como una hora manejando Tratando de llegar al Orfanato de Elefantes, el problema es que Estamos en una rough forest Los puentes están rotos, hay muchas Aguas, hay ríos, entonces no podemos pasar Por ningún lado, estamos tratando Todos los caminos posibles, y bueno Ahí vamos, salió el sol, gracias a Dios Ya no está lloviendo, pero miren Como son las roads Y esto no es nada En comparación a lo que vimos antes Cuenta lo de los rinos Que acá Protegen mucho a los rinocerontes Entonces los rinocerontes Tienen siempre un guardaparque Con ellos, que tienen como Una escopeta, para protegerlos De la gente que se puedan Meter para matarlos, para quitarles Los cuernos, para venderlos Así que cada rinoceronte que hay en el parque Por lo general Siempre tienen 24-7 Una persona con ellos, protegiéndolos Cuidándolos Lo cual es irónico Porque es un animal Que es mucho más fuerte Que un ser humano Mira, ahí hay un otro búfalo Miren, vemos otros pajaritos ¿Cómo se llaman? Guinea Fall Vamos a ver si podemos llegar Al orfanato de los elefantes Porque seguimos encontrándonos Con obstáculos en el camino Miren, llegamos Después de una hora Llegamos Vamos a ver a los elefantitos El orfanato de elefantes Bueno, miren Acá está la entrada Como les digo Es un orfanato de elefantes Básicamente agarran elefantitos pequeños Que los encuentran sin sus mamás Ya sea porque la mamá se haya muerto O porque la hayan lastimado O porque los hayan abandonado Entonces los cuidan Los crían acá Los alimentan Y cuando ya están suficientemente grandes Los sueltan Aunque han dicho que algunos se regresan Porque les agarran cariño A las personas que los cuidan Y tú también puedes adoptar a uno Desde donde estés Y con ese dinerito Cuidas a ese elefante Luego puedes entrar con él Acariciar no sé qué Ay, miren Hay un reino chiquitico El linocero te sigue al muchacho El linocero te sigue al muchacho Se encariñan con quienes los cuidan No sé si observan Pero no tiene colita La rescataron Cuando se la Las hienas se la trataron de comer Le quitaron la colita Y el tracerito Miren Entonces para Ahí vienen los elefantes Mientras se acercan los elefantes Les cuento Ese Ese rinoceronte chiquitín Que tenían acá Lo recogieron porque Como les dije Lo hirió una Hienas Y le rompieron su Su tracerito De hecho Tuvieron que Tuvo que pasar por varias cirugías Porque no pensaban Que se iba a recuperar Y entonces Lo dejan salir todos los días Y siempre regresan Cuando ya están grandecitos Que no regresan Después de un mes Ya asumen que ya encontró Su territorio Pero todavía le faltan Como dos años acá Miren aquí están Los elefantitos bebés Estos los rescatan siempre Que los consiguen sin mamá Porque los elefantes No pueden sobrevivir Sin la leche de la mamá Necesitan leche Por los primeros dos años Si no No sobreviven Y también los otros animales Se los comen Entonces los traen para acá Los cuidan Y cuando ya están grandecitos Los dejan salir Sin embargo Todos los días Pueden salir solos Pero siempre regresan Porque saben que les dan comida O etc Entonces es súper chévere Porque los rehabilitan Cuando el animal ya esté listo Salen A menos Que sea un animal Por ejemplo ciego Como el otro rinoceronte Que tienen Que obviamente No los pueden dejar salir Porque se los comen Los otros animales Porque no se pueden defender Otro dato interesante Les cambian los cuidadores Para que no tengan Problemas de apego Porque crean apego Con los cuidadores Entonces se los cambian Dos veces al día Recientemente Soltaron a un elefantito Y el elefantito Se había pegado mucho A su cuidador Y cuando estaba grande Y todo Pero seguía regresando Porque le había agarrado Mucho cariño Y también hubo un elefante Que cuando tuvo su hijo Lo trajo, ¿verdad? Para que lo vieran Sí, un año después Un año después Regresó el elefante Con su hijito Para que lo vieran Tiene muy buena memoria Tiene muy buena memoria De eso le vamos a hablar Ahorita De un accidente Que pasó con un elefante Ay, tiene los ojos Súper lindos Miren, ahí le están dando Sus teteritos Mira, esa es la rama Que se está comiendo Están contando la historia De todos los elefantes Miren cómo se revuelca Todos los han encontrado O ahogándose O muriéndose O solitos Está bien chévere Este día Lo que sí Otro dato interesante Es que la lechita Que les dan Tomó 20 años Perfeccionarla Es leche de bebé Fórmula de bebé Pero les tomó 20 años Llegar a la A la fórmula perfecta Para que le haga Efecto al elefante La de las nutrientes Que necesita para crecer Sí, porque si no mueren Sin la leche de la mamá O se pueden enfermar Y no le pueden dar leche A otra mamita Y tampoco pueden ir A sacarle la leche A una mamá Claro, porque si están muertos Y la que fundó esto Fue la que hizo Toda la investigación De esa leche Para ver cómo Les podían alimentar Sin tener a la mamá Pero eso es muy bueno Otra cosita que aprendimos Los tienen acá Hasta que cumplan 9 a 10 años Que ya están listos Como para salir Y cuando ya salen del parque Los siguen físicamente Por un año Para asegurarse Que consigan una Una manada de elefantes Y se puedan adaptar bien Pero está muy interesante Todo esto La verdad que Me gusta mucho Miren, miren, miren Ahí vienen corriendo Miren cómo se le ven las orejitas Claro, están corriendo Porque saben que acá Le dan la lechita Se toman 4 litros De leche al día Por elefante Están enormes Por favor vean El tamaño Del elefante Al lado de la persona Es el tamaño de una persona Este es un bebecito No, ya están tomando tetero Se lo toman bien rápido Debe ser súper gratificante Trabajar acá Por los 9 a 10 años O sea que ves Cómo rescatar un elefante Cuidarlo Hasta que ya por fin Lo dejas ir Y lo ves reincorporarse En la vida Otra cosita interesante Es que no los marcan En ningún lado No tienen ningún chip No tienen nada Como las vacas Que le ponen la cosita En la oreja Ellos no tienen nada Y no les gusta Interferir tampoco Con su vida Cuando se salen Una vez se salen Y ya están bien Así queda Ya que nos están tomando La fotito para el Instagram Si no me siguen en Instagram Sigamos Están enormes estos animales Ya quiero ver uno de verdad Como que adulto Mira ahí están jugando todos Bueno todos se están filmando ahí Estamos esperando que alguno se metiera Porque no hace mucho calor hoy Pero epa Está haciendo pipí Bueno tenemos Tenemos aquí Una vista VIP Eso es pecado No me gusta para nada esta vista Son super juguetones Los elefantes chiquitinos Mira ya están jugando Falta que se meta uno Porque se meten todos Está muy bonito esto Me encantó No sé si les di suficiente Información de esto Pero creo que Les di todos los puntos claves Básicamente También puedes adoptar Un elefantito Ellos te dan Te mandan un correo Mensual Con fotos Y noticias del elefante Y te invitan a estar presente El día en que los reintegran A sus habitantes Mira todos están allá Mira están todos allá jugando Ahí vamos a conseguir Una foto bien linda Bueno Otro dato Es que antes Acá en África No tenían mucha cultura Y mucha gente Cazaba a los elefantes Y a los renocerantes Para quitarles Esos colmillitos Pero los educaron En el daño que hacen No solo para los animales Pero también como país Como los afecta Entonces ya hay una cultura Mucho más fuerte de eso Sin embargo Todavía hay cazadores Que los buscan Y por eso los protegen tanto Así que acá tienen Una cultura muy fuerte De preservar El hábitat de los animales Y los animales mismos Otro punto Dato interesante O cómico Es que los elefantes Mientras están creciendo Cuando están creciendo Tienen que aprender A usar las trompas Y de hecho Se tropiezan mucho Con sus trompitas Y se caen Porque todavía No saben usarla bien Es como el brazo Ahorita acabo De tener esa realización Que la trompa Un elefante Es su brazo Porque con eso Recogen el agua Recogen las maticas Entonces está bien cómico La verdad La interacción De los elefantes Bebés Miren señores Antes de irme Quiero recordarles El poder de una oración Justo cuando terminó Esto Empieza a llover Lloré para que tuviéramos sol Para poder verles Los elefantes Hubo sol Nos vamos Llueve Así que ya saben La oración es poderosa Lo comprobé en Machu Picchu Lo comprobé aquí Lo he comprobado Muchas otras veces En mi vida Ahora sí nos vamos Chao chao Hasta la próxima Chau Chau